Manual para el uso de datáfonos Credomatic. Cuando el datáfono no imprime, enmarca Verifone. Si el problema es que su equipo no imprime, primero verifique que el papel esté bien colocado. Luego de colocar el papel, realice un reporte para probar que ya la impresora funciona correctamente. Si necesita hacer solicitudes, reportes o necesita alguna guía, llámenos al teléfono 2295-9292 con servicio al cliente de Comercios Afiliados.